Jugaria, vacilar, vamos nuevamente Mara mía que me encolgo de nuevo siempre a jugar por allá No estoy acostumbrando a jugar así, sentadito para atrás El Plátano Power Que es la que hay, mi hermano Bienvenido, bienvenido Buena suerte, buena suerte Vamos por aquí Ok, con las arqueras por detrás Eso suena feo Vamos a adaptar el tronco Innecesariamente, porque sí Ok, por lo menos una pequeña defensa Con esos Duendes La pandilla de duendes El Hulk, vamos con el tronado para el centro Esto es buena noticia Tendrá cohetes, vamos a averiguar temprano si tiene cohetes o no Bien temprano vamos a averiguarlo Ok, no tiene cohetes porque decide usar el caballero Lo que tiene es bola de fuego Y decidió usarla en la choza que no era Esa choza aguanta un Fireball bastante bien De nuevo me encorbea a jugar para abajo Malas costumbres de estar jugando cómodo Yo no estoy jugando para mí, estoy jugando para ustedes Con el veneno y uno de los espíritus ¡Tux! Conecta Buena, 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 buena Vamos a ver Ok, ya está en mi 7 de la torre Siempre empiezo bien Déjame echado Por lo menos ese Hulk no va a hacer absolutamente nada Vale, para el centro Ok 1717 la torre de él Él ha dado bastante daño también en la torre Pero está dividido El caballero céntrico nuevamente Él está aguantando algo Yo siento que le falta una caeta Verla por usar No soy yo No sé Disculpa Vamos a poder mirar al frente Que nadie se lo espera Con el tronco ¡Uuuh! Desperdicia el tronco Vamos a usar rápidamente el Verdugo Para que no moleste Y tenemos suficiente elixir Para tirar el tornado también Con activadora del Hulk Decide usar eso El Inferno Tower Así que vamos a usar el veneno Para por lo menos darle bastante daño Al Inferno Tower Ahí viene el Hulk nuevamente Vamos a colocar el horno Esta vez lo ponemos más acá Para defender Que no cruce absolutamente nada Nuevamente acá Muy bien Ahora si usamos el Lord Y le damos a la pandilla completa Perfecto Tengo el tornado No voy a hacer nada Vamos a colocar rápidamente La alchoza abajo también El minero atrás Es bien importante siempre Ustedes que saben jugar más que yo Es bien importante siempre Variar la posición del minero Porque así no te dan Predic y hay mucho daño Que acumula Y más cuando el minero Estaba de un nivel bastante alto Viste En competitivo Pues el nivel no importa nada Absolutamente nada Pero Es el ladder Pues Si importa Y bastante Y cuando el minero conecta Un minero level 3 Level 4 conecta En verdad Donde él conecta No crece pelo So Ahí está Ahí lo castee Y me la dieron Predic anyway Pero ya eso es suerte Mata con el lock se acaba Buen juego Buen juego Plátano Buen juego Vamos por aquí Que es la que hay El ángel piedra Saiz García Michael YouTube Norberto Jiménez Que es la que hay Bienvenido todos al canal Si no están suscritos Y todavía no se han enterado De mano Suscríbase abajo En el botón Y active la campanita Para las notificaciones Para que se entere Cada vez que nos vayamos en vivo Y a todo color Por ese es su canal Darkside Gaming Vamos por aquí Vamos de nuevo A jugar Goose 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 Goose